Y bien, vamos a continuar con una cumbita que nos presentamos, bueno, esto ya hace de muchos años, de muchos años que la tocábamos varios sonidos aquí en México, y últimamente, bueno, anduvo de modita unos años y medio, yo la subí por ahí, pero eso ya es viejísimo, eso es viejísimo, vámonos con número de cumbia, y esto se llama Así es la cumbia. Vámonos 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 ¡Bienvenidos a la Icolteca Cubanaver ¡Cumbia! Como todos quiero recordar y darle mi más sentido a Pésame a toda la familia de Linares Mi más sentido Pésame y que mejor a la manera de nosotros recordando con música No se ha ido, no se nos adelantó Cumbia Hola amigos Lester, Israel Sánchez Amigos Zavala Amigos Almonso Otero, ya reunidos hoy aquí Otero, ya siguen viendo lo que hay por aquí Y a los amigos Perla Negra, Luis Jogastón Amigos Héctor Olchiveros Agustín Hernández, ya con nosotros Bienvenidos todos a la Biblioteca Cuba Negra Amigos Almonso Otero, sonido de ambor Tío Oribe Amigos Diego 3000, ya presente Vaya Diego Las cumbias que te gustan, Diego Vaya sabor, Diego 3000 Dios mío Los blocos del vinil Son al cuerpo en ya presente Amigos Almonso Otero, ya siguen viendo lo que hay por aquí Amigos Almonso Otero, ya siguen viendo lo que hay por aquí Amigos Almonso Otero, ya siguen viendo lo que hay por aquí Amigos Almonso Otero, ya siguen viendo lo que hay por aquí Soy como dicen Un papurrí de cumbias El Salvador presente Y la Gaita colombiana ¡Ariba! ¡Gaita! ¡Gaita! ¡Gosa mi Gaita! ¡Gaita! 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 Encantadora, moriscana, determinación de que la humana En esta tierra te esperamos, linda mujer a tu gloria ¡Gaita! ¡Gaita! Cumbia Oye, ¿cómo dice? ¡Ahí va! ¡Gaita! 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 la vamos a cortar, esto sigue, esto sigue muy hermoso ahí va, vaya Diego 3000, de las cumbias que me gustan a Diego, amigo Jambó nada como el original hasta ahí porque si no, no acabamos, este es un mosaico muy, de veras muy hermoso, de veras un mosaico super hermoso